Música 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 A ver, quedamos en el ritual claramente buenas Que es todo esto? Somos los primeros en venir a aqui Tela araña plena Ritual caníbal será No se comieron a nadie No, niño, está lleno de araña ahí, hermano Oye, ¿sabes de quién es esta habitación? Es de él De... Basilius Imagínatelo Vivía aquí Jugaba aquí Gracias Alan por el ligue ¿No es increíble? Sí Y le encantaban las cabañas ¿Cómo a ti? ¿Te gustan? A mí también Tenía un fénix Sí Puede que soñase lo mismo que tú A ver qué más nos dejo Fumaban de lo mismo, de todo ¿Por qué esa música, boludo? Oye, como que se van a morir todos O la música esa Eh, ahí hay algo Persona bastante turbia Bastante, bastante turbia Eran las cumbias de esos tiempos La escumbia, tira ¡Duo! ¿No es un guerrero? No cualquier guerrero Fijaos en la forma de la armadura ¿Qué tiene la armadura? ¿Qué le pasa? Es para una mujer Ah, una guerrera Robó la armadura, boludo Aprovechá el bug Era su protectora Protectora La guardia personal del portador Como yo Con Hugo Parecía fuerte Como yo Ah, tira Se arreglandaba La loca ¿Esto qué es? Vení aquí a jugar con ella Y le dejó No sé si será tan bueno Jugar con esos juguetes Con 300 arañas Que debe haber ahí Sí, tenía que haberle robado La armadura Ah, me da como cosa Volver tanta tela araña Me pregunto si las habrán usado Construyeron este lugar Para evitarlo El portador Y en el juego de Spider-Man Había tanta tela araña Poético Al niño ya le llega la hora Mira las venas Que tiene el cuello Ya se está apoderando de él Bueno El fénix El símbolo del fénix ¿Es la orden? ¿Es solo eso? Lo siento, chaval Pero no Eso explica Por qué está sobre el hijo Seguida Pensaban que eran mejores que él No se preocupaban por él Que no te van a curar, niño Lo siento ¿Será que existe el pájaro ese? No sé si existirá el pájaro ese Zarpado Ojalá que sí No, imagino que ese pájaro Era, en estos tiempos Era una paloma ¿Y eso qué es? Un laboratorio de alquimia ¿Podemos volver ya? Digo, no sé Un banana se me acaba de tirar ahí De acá a la china Pero No tienes razón Busca algo que nos pueda llevar A un elixir O a una poción Libros, libros O tal vez ingredientes Voy Si esto está re viejo A ver, ¿qué es eso? Macío No ¿Qué diablos? ¿Qué? No grites Algo encontraré Toma Perdón Lucas sabría qué hacer ¿Eso qué es? Una poción Una poción de fuerza Esto Pasé pizza, ¿no? No entendía nada Ah, sí era para cocinarme Por lo menos, ¿viste? Tan perdido no iba El pendejo sabe cosas Es una cama más que una mesa A Elia no dejaría que le hiciesen daño ¿No? Tú Dejaste que Bauden No Yo Intenté detenerlo Pero Sé Que lo intentaste Perdón Bauden los palmo En verdad el niño mató a Bauden Que viene acá Hacerse el El picante Cerrado Detrás de las cortinas ¿Aquí? No ¿Qué cortina? Si De lo que queda De cortina Será Ah Ahí Será, ¿no? Si no hay aquí Ahí está, ¿viste? ¿Qué es esto? No hay puerta Es un Pasillo de observación ¿Será por acá? ¿Dónde está la loca esta? ¿Encontrarte una poción o qué? He encontrado La librería de los alquimistas Parece que observaban al niño desde aquí Como en una jaula Estaban encima de la mesa Del laboratorio Está mal Imagínate a esos desgraciados aquí Observándolo Centrémonos en sus hallazgos Puede que tenga algo ¿Mencionan alguna cura? No Pero tomar una No me deja ir para ahí Ahí está A ver ¿Qué es? Los alquimistas Todavía tiene el trajo en la cabeza Todo lo que le ocurrió al portador Está ordenado por fecha La última entrada Es del año 541 541 541 ¿Qué es lo que pone? No he estudiado latín Desde el convento Pero Habla sobre Basilios Y A A Aelia Dragas Su protectora Así que Ocurren de verdad Eran como nosotros ¿Qué pasó con ellos? Los antepasados La orden Le arrebató al portador Ella se rebeló Y la encerraron Cerca de una Torre redonda La llevaron a una Capela Una capilla Dentro de un fuerte ¿Y Basilios ¿Dónde está? ¿Tú estás volviendo? Bueno Tenemos una pista Un fuerte Una torre redonda ¿Eso? Uh Estamos cargados ¿Quién? Aún no nos han pillado Sí Larguémonos de aquí Como nos pillen Se pudre todo Yo creo ¿Por ahí? Arriesgado Pero el agua ayudará Probemos Mira, mira, mira Se meten Soy tímido No hablo Sal del santuario Pero si nos ve el pelado Se va a reenojar Bien, bien ¿Y vos cómo estás, guacho? Ah, ese es uno más loco que el otro Uno más fallado que el otro Uno más calado a la mente que el otro Grande, bien ahí Felicitaciones Crack Quería ser matado cada rato Aprobó en el parcial Encima nos clases a tal Marte Qué grande Lo mejor Parece que se la está recreciendo Ya casi estamos Ojo Si piso el agua no pasa nada ¿No? No sé si es por aquí Es esto Ah, son gallinas Pollo Paloma No sé De tú un poco Todo tipo de ave Y sus ramas parecían Mirá Una cabra Cuánto pollito Me parece que habría limpiado Matido de ave Sí, algo así ¿Qué dice? En este game No, en el Assassin's Creed Estaba palmando bastante Me hace recordar el pozo de bebés muertos de Lothlast Sabes que Lothlast no lo he jugado Pero juego de terror quiero jugarlo cuando ponga cámara Pero de momento no me he comprado webcam Pa' cuando vuelva de Argentina jugamos algo de terror Y pongo webcam La jugué el uno en su momento en un ciber Cuando era más chico Pero no lo completé, creo Jugué un poco nomás ya Seguro gritas como niña ¿A que no? Si no me da un screamer tan zarpado Creo que no me va a dar tanto miedo No, te regalaste durísimo Te va a volver a Senko ahora Por comprarte caramelo de pico Dulce Te va a volver a todo el día ahora No me importa, pico dulce Los gritos que has pegado hasta ahora Son más finos que los míos ¿Qué gritos? No me ha asustado No he gritado en nada ¿O sí? Capítulo 10 Linaje Con que te gusta el pico Uy, esa bandera Yo sí lo conozco Sí lo conozco 100% real que se llama así De hecho, acá venden también Acá lo venden también Es como un chupetín Ha pegado algunos gritos de vez en cuando No recuerdo haber gritado Bueno Busca la torre redonda Torre redonda ¿Será esa de ahí? ¿Esto qué es? Fabricar Prudencia What the fuck Ah, que me mejora cosas Automáticamente ¿Cuál era? Torre redonda Torre redonda Estoy tanteando A ver si la veo Porque Checa Discord A ver ¿Qué vuelve a ese mandar? Ah, el dulce No, pero yo sí lo conozco Senko no lo conoce Pero imagino que lo quiere conocer Pero acá lo venden igual Qué raro que no lo conozca Tampoco que sea tan bueno El dulce, pero Quiero conocer el pico Sí, algo Parece que sí ¿Cuál es la torre redonda? Eso no es redonda Ni cagando Parece una casa de Minecraft ¿Esa será? Mira el compa pescando A ver ¿Será que pesca algo? ¿Cómo te va el compa? A ver Está complicado pescar ahí Wacho Un charquito tan pequeño No acepto el propuesto Es indecente Esto tampoco es redondo ¿Qué torre redonda? Mal pensado Siempre lo supe Son ricos los hijos Estoy hablando de caramelo Pero si tú te ofreces Tremenda fiesta Tienen armado acá Con asado y todo Mirá Che, ¿por qué se me están uniendo Todos los pelados Al El tío pelón Se unió ahora Una fiesta tiene Música un poco turbia La cumbia de estos tiempos Media rara Vámonos de aquí Un Koya creo que se llama acá Pero sí, es un chupetín Acá le dicen Koya Suena peor, boludo Decirlo así Ah, estas son las torres redondas, ¿no? En la capilla Pero no me cambié el tema, boludo La empeora es cada vez más En verdad se llama chupetín El tipo de dulce El dulce se llama Como lo dijo anteriormente Teral se pide así Yo no me imagino Que he sentido un chileno Pidiendo Ese dulce en Argentina Ojiplático Ese de que árbolesito Si estás segura de todo esto Parece una carga muy pesada para él Lo sé Y es así Por eso estamos haciendo esto Mira Sé que no nos conocemos tanto Pero Estás persiguiendo fantasmas Y le dan miedo Hemos pasado por mi infierno, Sofía No sabes No, pero Necesita pasar por más No tenemos otra cosa Sí, arre Sois unas lentas Un respeto a tus mayores Tampoco eres tan vieja ¿Qué? Toma, le dijo vieja La puerta está cerrada Está cerrada por el otro lado Quizás haya que dar un rodeo A ver Míralo Por acá entramos Tranqui No te lo conté Pero Hugo es un rey Y yo la capitana de su guardia Dice Hola weón ¿Me das una paleta dulce? Nada Si nací no Se dice Coya O Coya Huele una poronga Al nombre que le pusieron acá Bueno, en España se llama Chupa Chups Mal uso del hueón Muy mal En España se llama Chupa Chups Ah, no puedo craftear más cosas Toma Sumando Aquí no se llama No, sí, sí Se llama así Yo lo he visto aquí en tiendas Pero porque viene de Argentina Obviamente Solo que bueno Yo creo que lo ven Y se cagarán de risa Seguidme No, por aquí no Por ahí no Esco de tu madre ¿Qué hice? Pero el tipo de caramelo ¿Cómo se llama? Es un palito Y una bola dulce Te estoy diciendo Hace como media hora Se llama Coya Cuidado al bajar Ajá ¿Para qué mierda Baje yo? Venga Sube De acuerdo Si un español habla Yo estoy en contra Si un español Se ha empujado Yo le hice No estoy hated Porque yo no existo Acá hay una descripción Gráfica Coya Sí, así, así Tal cual Ah, con C Me la termina con C Prefiero chupachus Y la verdad que Coya No tiene como sentido Chupetine Mejor Qué bolosa Yo dije que te iba a bolear Todo el día ¿Cómo subo esta mierda? La loca está ahí Veo un cofre Acá se baja A lo mejor Es que rompe algo Ah, de acá puedo romper la puerta Tuki Lento Falta cash Ahí queda mil veces mejor Pa' mí No sé qué agarré Pero Este un chupetín Aquí es otra cosa ¿Qué es un chupetín? No sé Pa' qué pregunto Me da curiosidad Vale No, boludo No pregunté Es mejor a veces no saber que ¿Listos para partir? Con que la prefieres Con frutilla Golosa Preguntar a tu padre Sí En marcha ¿Cómo? Soy muy no sé qué Con la menta Ah, maricón Ahí sí que te regalaste un poquito El huesito es un moño Espero que el fuerte Este menos abarrotado Que el santuario La verdad Que no parece Tan Interesante Creo que los condes No han indagado En los escritos De la orden Debieron considerarlo Sagrado Una poronga la menta A mí tampoco me gusta ¿Puedes saberlo? Sí En marcha Regalán Por eso me compro Una pasta de dientes Y lo hago caramel Tampoco tan así Pero sí Más o menos Asomados ¿Qué son eso? ¿Sabéis que acá no existe La menta granizada? O creo que hay Pero no No en La heladería normal Mejor que frutilla Ni a palo No sé No sé qué son Asomados Suena a bui A mí me suena Que son dibujos De poronga En la carpeta Ojo Envidia En fin Vayamos al fuerte Deprisa A donde menos guarde hay Me gusta esto Quedarnos No te ayudará Dejemos irnos Además Pues sí son dibujos En el cuaderno Me lo imaginaba Dibujos de porongas De porongas, ¿no? No es cualquier dibujo Dime, Hugo ¿Ha regalado alguna flor A una dama Eso que no has jugado Al show Eso sí que es bullying ¿No? Estás pasando Cosas más emocionantes Flores Plumas Que bonito, boludo ¿Por qué? Porque te hacen volar Entiendo ¿Cómo? No salgas volando ahora ¿Cómo que te hacen volar? ¿Qué tipo de cosas Está consumiendo el niño? Tenemos un problemilla ¿Cómo vamos a cruzar? A ver ahí abajo Vamos ya, ¿no? Ah, pero le puedo pegar El puente se va a derrumbar A ver si podemos hacerlo nosotros Ahí yo lo hago derrumbar Ah, y una cuerda Y un gancho en el poste Una cuerda Y un gancho en el poste ¿En dónde? Un punto de apoyo Donde puedo usar la valleta Que usar la valleta Aquí yo Ah, mira Opa Tuki Pues no lo sé Corremos Bueno, no puedo correr Bueno, algunas tenía razón La verdad es que es muy bonito Acá sí que se la sacaron Acá sí que se la sacaron Con el presupuesto Del paisaje No, como no sé Si querís que el agua Es más dura Que el cemento Así le pusieron empeño A los paisajes A los juegos, no te gusta ninguno Son muy multi Son muy de juegos multijugador Por eso Mira la gaviota Está lleno de gaviota Y 300 gaviota ¿Dónde puedo llevar una? Ah, mira Sí, porque Si no vamos a terminar como ese Aguante el Uncharted Los Uncharted me los jugué todos ya Me jugué el 1 El 2 El 3 El 4 Y el de Lost Legacy Algo así Compártame de gusto Otra cosa de abercino Pero este está recién quemado Oye, ¿le pego un piedrazo o qué? ¿No? ¿No da, no? Mira, 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 mira Mierda Entendido No No Ah Se las llevan Tiene un piquero al suelo No, la puta madre Hola Estaban quemando a uno Toma PPP ¿PPP o qué? Bueno, que arda Un cerdo Ahora literalmente un cerdo Un asado La pregunta es ¿Cómo salgo aquí ahora? Ay, Sofía quedó con el niño Bueno, pues nada Aquí está Lo quemo a ese Aca ¿Qué? Uf Uf ¡Ole, perro! Vas a... ¿Por aquí? Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Yo no sé por dónde voy No, por ahí, no Por aquí, por aquí, ¿no? Hay más gente aquí Uy No, no, no Olé, olé, olé Encara Messi, encara Messi, encara Messi Encara Messi La puta madre Morí, ¿no? Que voy a morir Si yo me la rebanco Adiós Nada, no sabía para dónde agarrar Es como la Ashley Aceito con los papus Dijeron El niño es una carga en el juego Si, hola Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau chau